No queremos políticos que tomen decisiones con el único objetivo de imponer sus ideologías. Lo que queremos es que escuchen a la gente. Malala. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Es para mí un honor participar en este Congreso Juvenil y hacer uso de esta tribuna para dirigir un mensaje a todas y a todos aquellos que están listos para escuchar la voz de la juventud de Quintana Roo. Lo que debemos y lo que queremos decir con libertad y propuestas. Mira a cada uno de mis compañeros electos y siento emoción que también me invade en el alma. Aprecio su interés y su esfuerzo por estar aquí. Y caigo en la cuenta de que este puede ser un nuevo principio para que comiencen a escribir grandes historias que transformen realidades con la participación política de la juventud quintanarroense. Soy una joven de 19 años de edad, orgullosamente chetumaleña, hija de una madre que creció sola y con mucho esfuerzo. Tengo tres hermanos. Me he esmerado en ser una estudiante destacada y una ciudadana responsable. Hago política desde que soy muy pequeña, realizando labores de asistencia logística en la que fue mi primera campaña política. Actualmente estoy casada y soy madre de un bebé de 50 días. Y lo que pensé que sería muy sencillo, la realidad, me he enfrentado a disyuntivas que me obligan a no claudicar en mis anhelos de éxito. A raíz de mi embarazo, me vi en la obligación de dejar la universidad. Y al nacimiento de mi bebé, exploré varias opciones para retomar mis estudios. Y una de las inquietudes que desde ese entonces ha estado ahí, es cómo lograr acudir a la universidad, tener cerca a mi bebé, brindarle lactancia materna exclusiva, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y no sentir que se me desvanece la vida recorriendo distancias para llevarlo a una guardería, acudir a la universidad, salir, trasladarme hasta donde se encuentra mi bebé, darle de lactar, regresar a la escuela, volver al trabajo, hacer tareas, dormir un poco, dirigir un hogar e iniciar un nuevo día. Y saber que son millones de mujeres en México que viven bajo este permanente estrés y angustia cuando se es madre joven y aún no culminas tus estudios universitarios. Pero deseas hacerlo porque sabes que depende de tu futuro y del futuro de tu bebé. Es lo que me hizo llegar aquí para tener la propuesta de crear una ley de guarderías infantiles dentro de las universidades de nuestro Estado. Una ley que sea robusta, con sus mecanismos de acción, coordinación y sanción, que garantice que sea respetada, observada y cumplida. Y debe ser una ley, porque es evidente que persisten normativas que en algunos casos obstaculizan esa igualdad y en otros simplemente solo las declaran sin derivar medidas concretas para su efectividad. ¿Qué es lo que se busca? Se busca lograr que las mujeres que son madres, particularmente las jóvenes, no estén dentro de los crecientes índices de deserción escolar, por verse en la difícil disyuntiva de cuidar a los hijos o seguir estudiando. Lo cual las coloca en una franca desventaja en su proceso de superación profesional y empoderamiento económico. Y por otra parte también, se busca atender el interés superior de la infancia para que los niños tengan mayores posibilidades de recibir lactancia materna hasta los seis meses de vida. Pues bien, a raíz de detectar esta necesidad y darme cuenta que no existe una legislación de tal dimensión en mi Estado, me di a la tarea de hacer investigación y derecho comprado. Y encontré que en varios países como Colombia, Argentina y Chile son prácticas positivas a favor de las mujeres, que ya se realizan con resultados exitosos. Así como también ya se ha implementado en algunos estados de nuestra República Mexicana. En la mayoría de los casos, son acciones que se derivan de políticas públicas o programas sectoriales. Pero por su poco peso jurídico, solo quedan como beneficios aislados y buenas intenciones sin mayor contundencia. Según las Naciones Unidas, está comprobado que si accionamos mecanismos eficaces de aceleramiento del proceso del empoderamiento académico y económico de las mujeres, damos un gran paso para cerrar la brecha de género que existe en nuestro país y mundo entero. Asimismo, esta propuesta está basada en varios tratados internacionales que México ha firmado para comprometerse al avance de las mujeres, como lo son la Convención para la Eliminación y la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia para la Mujer, la Convención de Belén-Para, la Declaración y Plataforma de Acciones de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Contar con servicios de guarderías infantiles en las universidades también contribuye a atender una problemática existente en Quintana Roo, pues según el Consejo Nacional de Población, desde hace 11 años somos el Estado con mayor porcentaje de embarazos en adolescentes, incluso superando la media nacional. Lo más terrible de esto es que más del 90% de las niñas y jóvenes menores de 19 años que se embarazan dejan los estudios, lo cual las ubica en una altísima situación de vulnerabilidad, truncando sus proyectos de vida. Y ya que andamos en cifras, permítame contarles que, según datos del INEGI, nuestro Estado es el segundo lugar nacional de mujeres dentro de la población económicamente activa, la cual nos indica que las manos de nuestras mujeres mueven en gran porcentaje la economía de nuestro Estado, lo que la postra supone dobles y triples jornadas de trabajo. De igual forma, según los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, Quintana Roo se encuentra entre los cinco Estados a nivel nacional donde ejerce un mayor porcentaje de violencia laboral contra las mujeres, que es un 26.6%. De los 46.1 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en espacios laborales, escolares, comunitarios, familiares o en su relación con su pareja. Según esta encuesta, las cifras son contundentes. México es un país donde se ejerce altos, altísimos porcentajes de violencia en contra de las mujeres. La mitad de su población somos nosotras, las mujeres, y merecemos respeto. Y ese es el país que deseamos, el mundo que anhelamos. ¿En verdad no podemos hacerlo mejor? ¿Acaso es el final de la esperanza de la humanidad? Me niego rotundamente que así sea. Por eso ocupo mi voz y mi corazón y mi conciencia para decir ¡Basta de la violencia contra las mujeres! ¡Basta de tanta discriminación! ¡Basta de violaciones y abuso sexual! ¡Basta de violencia económica y patrimonial! ¡Basta de la trata contra las mujeres sin niñas! ¡Basta de matrimonios de niñas! ¡Basta de feminicidios! ¡Basta de disimular que se preocupa por nuestra justicia! ¡Basta de la impunidad en la violencia familiar! ¡Basta de la violencia política de las mujeres! ¡Sí, de la violencia política de las mujeres que cada día se ejerce más cuando queremos llegar a esos espacios de toma de decisiones! ¡Basta de hacer poco o de plano no hacer nada! Hoy, en esta mañana, queremos decir ¡Sí a la paz! ¡Sí a la solidaridad y a la cooperación internacional! ¡Sí al desarrollo con perspectiva de género! ¡Sí a los derechos humanos, la justicia y a la igualdad! ¡Hago votos porque todos los presentes, especialmente nosotros, los jóvenes quintanarroenses, logremos ser agentes de cambio para transformar esta realidad! ¡Es cuanto!